En la entrada a la ciudad de León se toparán con las obras que realiza el sistema de agua potable y alcantarillado en el Boulevard Aeropuerto y Asís, donde se instala el colector pluvial, cuyas obras se contempla terminar para el 4 de diciembre. Nosotros vamos a ocupar un carril de estos tres, solamente por los próximos tres meses se podrá circular por dos carriles y entonces sabemos lo que esto afectará al funcionamiento urbano de León, les pedimos tolerancia a la gente porque lo que queremos enfatizar es que la próxima temporada de lluvia ya no habrá un problema en esa zona. Este colector pluvial es para desviar el agua que se acumula sobre la avenida Asís. Sin conocer los motivos del congestionamiento matutino, algunos automovilistas se mostraron molestos. Ay, la verdad que es un caos y que como siempre todo echan a perder, la verdad no piensan en la gente. Oye, pues se van a hacer un consenso, imagínate, tanto tráfico, no, no es normal. Se recomienda salir por la avenida Olímpica o si va a entrar al municipio de León de Oriente a Poniente, tome la avenida Asís, pero si desea llegar a la zona centro, no le quedará más que ser paciente y cruzar por el tramo de obra. Con imágenes de Miguel Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.